Leo, la primera quincena de junio, ¿qué va a suceder? Leo, te siento, uy Leo, te siento solo, te siento solo, triste, sola, o solo, triste, pensando en el amor, en el querida, dentro de las finanzas, el trabajo, hay una mala comunicación, pero ahí estás, no, te veo tomando decisiones drásticas, pero te veo que tienes que tener una protección, tienes que tener una protección, de una estrella de cinco puntas, por favor, ya, para que tú brilles con luz propia, y no tomes tantas decisiones tan así, estás triste, te sientes solo, porque hay cosas que nos están dando como tú quisieras, te veo que tienes que hacer reservas, guardar, tanto en lo económico, y tener mucha precaución en tu carácter, en tu actitud, en la economía, en la finanza y en el amor, en cómo decir las cosas, ¿ok? Leo, a veces tú, en tu momento de soledad y tristeza, tú te arrepientes de lo que tú dices, de lo que tú haces. Leo, yo te digo también que tienes que innovar, hacer muchos cambios en lo que es trabajo, negocio, finanzas, ahí estás cuidando la casa, te veo que estás, pero te veo que en medio de todo tú quieres fluir, perdona y olvida tus decisiones drásticas, la economía está organizada, no te puedes preocupar por ese lado. La parte de que la protección femenina o la parte de tu lado hombre, el lado mujer, de cada signo, porque tienes los dos lados, te desempeñas de tus obligaciones, de tus responsabilidades, Leo. Veo que se me viene a la mente, Leo, está pensando en ti, Virgo, Aries, Tauro, Gémeo, Esacuario, Pisces y Sagitario. Leo, hay un emperador, una persona muy fuerte, garante fuerte que viene para ti, que te da mucho el autismo, o alguien de tus hijos también puede ser o la pareja. Hay una elevación espiritual que tú estás pensando, te dice que tienes que innovar, que te eleves, que te dan la tranquilidad, la paz, pero también ves las finanzas, ves la economía que tienes que ver. Acercate a Dios, Leo, ¿ya? Acercate a Dios, las cosas se van a dar, las cosas se van a dar, vienen triunfos para ti, ¿ya? Entra en tu casa, tienes que cuidar, pero no te sientas superior a los demás, ¿ok? Un consejo, controla tus celos, controla tus celos, porque marca la estabilidad, pero te vea mucha protección divina, ¿ya? Te vea mucha protección divina, y acaba con obligaciones y responsabilidades, que esas cosas se dan para ti. Así que no te preocupes, tus creencias están buenas, acércate y se van a dar. Cuídate bastante de triunfos, Leo, que todo te vaya bien.